Y mucha atención porque el Reino Unido evitó caer en una recesión en 2022. Nos libramos por poco debido a que el crecimiento de octubre a diciembre, según la organización que lleva estas estadísticas y reveló los datos hoy, como lo es la ONS, dijo que fue cero ese crecimiento en el último trimestre del año. El Reino Unido estuvo cerca de una recesión en 2022, según informes recientes, después de que la economía no registrara crecimiento en el periodo de octubre a diciembre. Esto a pesar de una fuerte caída del 0,5% en la producción económica durante el fin de año, en parte debido a las huelgas, así lo dijo la Oficina Nacional de Estadísticas. El canciller Jeremy Hunt dijo que las cifras mostraban una resistencia subyacente, pero dijo que no estábamos aún fuera de peligro. El Banco de Inglaterra todavía espera que el Reino Unido entre en recesión este año, pero será más corta y menos severa de lo que se pensaba. Hunt dijo que la alta inflación sigue siendo un problema y continúa causando dolor a las familias en todo el país. La inflación o la tasa a la que aumentan los precios se está desacelerando, pero se mantiene en 10,5% cerca de un máximo de 40 años. El Banco de Inglaterra ha estado aumentando las tasas de interés en un intento por hacer frente al aumento del costo de vida. La ONS, que es la Oficina Nacional de Estadísticas, publicó las cifras de producción económica y dijo que no hubo crecimiento en los últimos tres meses de 2022. Esta es la primera estimación para el periodo y las cifras a menudo se revisan más adelante. El viernes, la ONS revisó al alza sus cifras del trimestre de julio a septiembre para mostrar que la economía se contrajo un 0,2% en lugar de la estimación anterior de una caída del 0,3%. Una recesión generalmente se define como cuando la economía se contrae durante dos periodos consecutivos de tres meses. Esto generalmente significa que está funcionando mal y que las empresas pueden ganar menos dinero y eliminar puestos de trabajo dejando al gobierno con menos ingresos fiscales. Las cifras de diciembre, sin embargo, fueron peores de lo esperado. Darren Morgant, de la Oficina Nacional de Estadísticas, dijo que hubo una caída en los servicios de salud con menos operaciones y visitas al médico de cabecera. También sostuvo que las actividades deportivas, particularmente el fútbol, se vieron afectadas por la Copa del Mundo. Sostuvo que la gente no podía disfrutar del balompié de alto nivel, esto debido a la ausencia del fútbol de la Premier League hasta el Boxing Day. Esto mientras continuaba la Copa Mundo. Morgan agregó que las industrias ferroviarias y postal tuvieron un mal mes. Durante el 2022, el PIB creció un 4% interanual. Ese es el mayor aumento de todas las naciones del G7 el año pasado.